Te presento a mi amigo, con mis amigos, el memo y el ungido Porque al final solo seremos tu y yo, tu y yo Y aunque este mundo no lo entienda solo seremos tu y yo Siempre mejores amigos, tu y yo, tu y yo Porque al final solo seremos tu y yo, tu y yo Y aunque este mundo no lo entienda solo seremos tu y yo Quiero agradecerte por darme la salvación Estoy junto a ti y no me quiero alejar Y solo contigo es lo que yo quiero Pero mi amigo, es que el amigo Por siempre estás conmigo Aunque una vez te falle, tu tema resiste bien En la buena y en la mala, conmigo no cambiaba A pesar de lo que hacía y de lo que pasaba Siempre cumpliste conmigo, mi señor Nadie puede entender Porque al final solo seremos tu y yo, tu y yo Y aunque este mundo no lo entienda solo seremos tu y yo Siempre mejores amigos, tu y yo, tu y yo Porque al final solo seremos tu y yo Siempre mejores amigos, desde que nos conocimos Le diste un nuevo giro a esta vida sin sentido Tu amor me molcaste y cambiaste mi destino Te necesito mucho más que el aire que respiro Por eso vivo agradecido de todo lo que me ha dado Un momento de angustia me has acompañado Por eso no vivo si no estás a mi lado Eres lo mejor que mi vida me ha pasado Nadie puede entender Nadie puede entender Porque al final solo seremos tu y yo, tu y yo Y aunque este mundo no lo entienda solo seremos tu y yo Siempre mejores amigos, tu y yo, tu y yo Porque al final solo seremos tu y yo Yo soy uno de ellos, quiero agradecerte puente de la salvación Estoy junto a ti y no me quiero alejar Porque solo contigo ves que yo quiero estar No me quiero alejar de ti Estoy junto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.